La cloaca sigue tapada, sin avance. Así se mantiene la investigación en torno al enorme fraude derivado del supuesto hackeo al registro público de la propiedad ocurrido durante la administración del ladrón Martín Norosco Sandoal. Hay que recordar que independientemente de lo que surja con el paso de los años, se abrió de entrada una investigación por la compra sospechosa del software que provocó el problema y en el cual se invirtieron 9 millones de pesos del erario público, ello sin contar con las posibles afectaciones provocadas por el cierre temporal del registro público y las cuales se calculan en alrededor de 1.200 millones de pesos. De acuerdo con la titular del Instituto Registral y Catastral, Miriam Rodríguez, la administración norosquista dejó la investigación en manos de la Fiscalía General del Estado, donde permanece actualmente. Sigue en fiscalía, está ahí la carpeta abierta aún, entonces pues quien tiene mayor información serían ellos. Pero ya no hay afectación. Pues estamos trabajando con las condiciones actuales, implica hacer una revisión exhaustiva en cada uno de los trámites, pero bueno, ya tomamos esa dinámica y estamos saliendo adelante. Sin embargo, el propio fiscal general Jesús Figueroa Ortega confiesa que han topado con pared y la indagatoria está atorada. Sí, bueno, es una investigación que prácticamente no ha tenido muchos avances. Sí, ustedes saben, fue hace algunos años que se hizo la denuncia de esto. Nosotros no pudimos llegar con una línea sólida, no está concluida la investigación, pero no tenemos ahorita una línea para poder llevar a la siguiente toma. En pocas palabras, la cloaca sigue cerrada y el ladrón Martín Orozco continúa impune por este delito. ¡Gracias!